Inicia julio con una nube de polvo del Sahara sobre República Dominicana, la cual llegó el sábado en la tarde justamente al este del territorio nacional y ayer estuvo incidiendo de manera significativa en gran parte de República Dominicana, tornando el panorama brumoso y mientras tanto también las temperaturas estuvieron muy elevadas en gran parte del territorio nacional. Esta tarde también tendremos una alta sensación de calor porque la nube persiste sobre el territorio nacional y los modelos de pronóstico esperan que todavía hasta el jueves podamos tener algunas partículas sobre República Dominicana aportando esa sensación calurosa muy elevada, también disminuyendo las precipitaciones y aumentando las alergias respiratorias. Pero mientras tanto al este de las Antillas Menores estamos dando seguimiento a una onda tropical que podría ubicarse justo al sur de República Dominicana el viernes y debido a que la nube de polvo estará disipándose ese día hay probabilidad de que empiecen a producirse precipitaciones de importancia en República Dominicana. Precisamente el mismo viernes, parte del sábado, tendremos algunas precipitaciones en gran parte del territorio nacional específicamente concentradas hacia el sureste, noreste, también cordillera central y la región del Cibao. Pero mientras tanto, los próximos días tendremos estas partículas de polvo del Zara aportando esta sensación calurosa tornando el firmamento muy brumoso y disminuyendo las precipitaciones en República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo.